Cuba Información La escritora cubana fincada en Estados Unidos, H. Ovejas, denuncia en un reciente artículo que los senadores ultraderechistas de origen cubano Marco Rubio y Ted Cruz fueron figuras clave en la reciente parálisis presupuestaria de Estados Unidos con el apoyo del Tea Party y otros grupos de la derecha neoliberal El artículo señala a Jim De Min, presidente de la fundación Heritage, potente think tank neoconservador como el cerebro del apagón presupuestario Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz habrían sido los peones de Jim De Min en la operación de bloqueo contra el gobierno de Obama, en particular contra su programa sanitario Jim De Min es calificado en algunos medios de Estados Unidos como guerrero de la guerra fría y sostiene tesis netamente xenófobas y racistas en contra del proyecto de reforma migratoria De posiciones económicas ultraliberales, llegó a equiparar los subsidios de salud a menores en Estados Unidos con la medicina de un país socialista El cierre durante días de los servicios públicos de Estados Unidos en octubre es una más de las aportaciones a dicho país del llamado exilio cubano Al fracaso y ridículo histórico de la invasión por Bahía de Cochinos Al asesinato del presidente Kennedy o al escándalo Irán Contras con participación activa de agentes de la CIA de origen cubano como Luis Posada Carriles Hay que sumar ahora este apagón presupuestario que cerró servicios esenciales y afectó a millones de empleados públicos ¿Llegará el día en que alguien proponga echar a patadas de Estados Unidos a semejantes compañeros de viaje? www.moveting.com